Mi puerto cabello Pedacito de cielo Que acarician las aguas De estas playas caribes Mi puerto cabello Con encajes de espumas Tus arenas vivieron Mil romances de amor Mi puerto viejo Puerto azul de leyendas Donde la luna Es más linda en el mar Son de acuarela dos tardas En la plaza flores Donde un domingo paseando También tuve amores Como olvidarte Si en tus lindos rincones Hay un embrujo Que me hace vivir Puerto cabello Cuando lejos me encuentro de ti Y a tu brisa Que traigas de mí Sus canciones de mar Son de acuarela tus tardes En la plaza flores En la plaza flores Que me hace vivir Que me hace vivir Puerto cabello Cuando lejos Me encuentro de ti En la plaza flores Y a tu brisa Que traigas de mí Sus canciones de mar 安全 En la plaza flores En la plaza flores Que traigas de crime En la plaza flores Conocere la plaza flores